Peter Grimes empieza en lo que sería una especie de juicio, pero en realidad no es un juicio, es como una investigación judicial. Y entonces llega el abogado del pueblo, que es Mr. Suolo, y es como el juez de instrucción, y está ahí ayudado por Hobson, que es el carretero, pero a la vez tiene como un puesto civil dentro del pueblo. Entonces llega y está Peter Grimes y le dicen de subir al estrado porque ha pasado que Peter Grimes ha vuelto de la pesca y ha vuelto sin peces y con un niño muerto. Entonces están investigando cómo se ha muerto el niño que se llama William Spode, su aprendiz. Entonces Peter Grimes con sus propias palabras cuenta cómo ha pasado. Entonces dice que estaban pescando, que vio un banco de peces enorme y que lo pescó todo y que había tanto pescado que vender que en el pueblo no lo iba a poder vender. Entonces puso rumbo a Londres y de camino a Londres vino un viento que los desvió de su ruta. Entonces al desviarlos de su ruta pronto se acabaron las reservas de agua potable y el niño la palmó. Se vuelve al pueblo y llega con el cadáver de su aprendiz, William Spode. Y llaman al farmacéutico, que es Ned King. Que aparte de farmacéutico pues es un poco un camello y tiene fama de mujeriego. Y entonces llaman a Ned King. Pronto alguien trae al reverendo Horace Adams. Pronto viene también Bowles, que Bob Bowles es un pescador que se ha metido a metodista. O sea, es un fanático que además está súper en contra del sistema de aprendices. Entonces claro, viene Peter Grimes con el aprendiz muerto y el otro se pone a gritar y a decir que poco menos que son asesinos y que tal y que cual. Entonces entre medias llega Aunty, que es la tíita, que es la tabernera de de Boer, que es el jabalí. Se llama la taberna el jabalí. Y la tabernera, bueno, en el juicio este o investigación judicial, dicen que ahí en ese sitio no la llaman tíita, pero como es típico de Britain con todas sus ambigüedades, tampoco dicen cómo la llaman normalmente. Entonces la tíita pone orden y Bob Bowles se calla y entonces en ese momento Peter Grimes empieza a gritar a una señora, a una señora respetable, pero de respetable que todo el mundo la odia, porque es una chismosa. Se llama Mrs. Sedley. Mrs. Sedley es una viuda rentista que su única afición casi casi es chismorreal. Y bueno, tiene también una afición bastante bastante pronunciada al laudano, que es un derivado del opio. Entonces siempre está la Mrs. Sedley acosando poco menos a Ned King, el farmacéutico, para que le dé laudano. Bueno, que Peter Grimes se pone a gritar a Mrs. Sedley y entonces Peter Grimes dice que claro, que eso pasó porque no le gustan las chismosas y se metió ahí en todo el medio. Llega Ellen Offord y ella coge el cadáver del niño y se va a descentarlo un poco. Ellen Offord es una maestra retirada. Entonces esto es como un poco premonitorio de lo que luego se va a ir desarrollando a lo largo de la ópera. Al final del prólogo ya se limpia la corte, o sea, todo el mundo sale y entonces llega Ellen Offord y le sugiere a Peter Grimes que como todas las habladurías siguen en marcha, por mucho que no se haya definido el veredicto, que le recomienda que se vayan ellos dos juntos a otro sitio a comenzar de nuevo. Y Peter Grimes pues le dice que no, que ese es su sitio y que quiere pescar mucho y abrir un negocio y casarse con ella pero que no, que no se puede, que no se puede ni.